Señor, toma mi vida nueva, antes de que la esperas En ese octavo encuentro que hemos compartido aquí en el CAE Hoy hemos querido tratar el tema de la fe de abandono total a Jesucristo Especialmente tomando ese texto tan bonito de cuando Jesús camina sobre el agua Que es en el Evangelio de Mateo en el capítulo 14, versículos del 22 al 33 Cuando uno ve y logra entender el valor de la fe, el abandono total La cercanía, el amor, el afecto, la disponibilidad A través de dos personajes, primero Pedro, que es un diálogo que logra Jesús Y de la misma manera como lo vamos a encontrar también el mismo Jesucristo Que es quien muestra y hace reconocer las situaciones de debilidad que se puedan encontrar en Pedro Eso es un bien reflejo de lo que somos nosotros ¿Cómo podemos Pedro? Primero, si ustedes comienzan a leer ese texto tan bonito y tan profundo Tan lleno de tantas cosas y que nos va mostrando un discipulado cercano Lo primero que yo quiero que miren, es cierto es un diciembre Miren el miedo, miren el miedo que siente Pedro Miren fuera del miedo, o que tienen todos los discípulos Miren el miedo que sienten ellos Miren la angustia que sienten ellos Miren la desconfianza que sienten ellos Miren sus temores Miren el liderazgo también que asume Pedro El querer ir, el avanzar ¿Y para qué les digo esto? Porque es que hemos reducido a la fe A que la fe siempre vaya perfecta A que no me pase nada malo Que todo parezca tan bueno A que por el hecho de creer en Dios A mí no me puede pasar absolutamente nada malo Y que no viva ninguna circunstancia ni de temor Ni de angustia, ni de pesares La fe también nace del temor Nace de la desesperación Nace para generar unos gritos de auxilio De generar tantas pesares que a veces En las cuales nos encontramos también nosotros La fe nace desde ahí Y cuando hay un abandono total No quiere decir que eso se vaya Nosotros pensamos que con el hecho de abandonarnos El miedo se vaya a hilar de nuestra vida El miedo es algo muy humano Y que en el recorrido de hacer historia De caminar, de avanzar Van a haber temores y angustias Y es lo que el mismo Pedro va experimentando A través de toda su experiencia viva de fe Tanto en la muerte de Jesús Como en la misma resurrección de Jesús Como cuando también el mismo Señor los envió Anunciar el Evangelio de salvación Cuando uno observa estos temores Esas angustias, esos pesares Es donde tenemos que aprender también De la misma manera Para ser discipulado Identificarnos Y en esa identidad Poder descubrir la grandeza De podernos abandonar plenamente al Señor ¿Qué fruto nos va a traer Esa experiencia de abandono? Nos va a aprender a reconocer Nuestros propios límites Hasta donde somos capaces de llegar Nos va a hacer reconocer Nuestra propia suspicacia ¿Qué somos capaces de hacer? Por crecer cada día más en la fe Nos va a hacer entender La sencillez y la libertad Para saber hasta donde podemos también llegar Nos va a hacer entender Un ánimo sereno Sin desesperarnos Sin llenarnos de una euforia exagerada Pero también llenarnos de una tristeza Que nos lleve hasta la misma depresión Nos va a hacer entender La paz que tanto buscamos Y la alegría que tanto anhelamos Para buscar el camino Nos va a hacer entender La intimidad y la relación con Dios Cómo va creciendo Y cómo voy entrando en ese diálogo Total Nos va a hacer entender Hasta la paz En nuestros mismos momentos Y circunstancias difíciles Que experimentamos Y nos va a hacer a reconocer A Jesús En cada una de las personas Que nos rodean Que siempre podamos lograr Como descubrir Que el abandono Es reconocer un abandono Es una gracia auténtica Y que fundamenta La vida del cristiano Cuando hay un abandono total Cuando descubro El querer de Dios El propósito de Dios Dentro de mi vida Y descubriéndolo Voy realizando dentro de mi Aquello que tanto busco en Él Que Dios los bendiga Y que este pequeño tema Y al compartir esa expresión Tan bonito de la fe Como un abandono total Y tomando este lindo Este lindo Perícopa del Evangelio Podamos descubrir La grandeza Del querer de Dios Y aprender a abandonarnos A aprender a abandonarnos Para descubrir Que el abandono En los brazos de Dios Nos va a ayudar a crecer Pero nunca pienses Que por el hecho de abandonarte Tus miedos se van a ir Sino por el contrario Y con esos miedos De la misma manera Dios nos acepta Dios me los bendiga Una feliz tarde Les deseo Una feliz semana Y que mi Dios bendiga Siempre su familia Cuídense Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti